Se viene, ¿eh? Tenemos invitados Son putos huevos No mal Esto iba demasiado bien Un poco de ayuda ¡Van muy rápido! ¡Cuidado! ¿Este qué? ¿Se va a sacrificar o qué? ¡No, eres mi personaje favorito! ¡No, eres mi personaje favorito! Se sacrificó Bueno, se jugó el físico por el equipo Siempre lo recordaremos, la verdad ¡Vamos! 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 ¡Maldición, Virgir! ¡Ay, vamos! ¿Realmente crees que ese es el final de Virgir? ¿Crees que sobreviviera a eso? Está ahí abajo, limpiándose las uñas con las plumas de la bestia. Ya verás. El... ¡Ah! ¡Uf! Tiene que estarlo. Ya casi llegamos, Singify. Solo aguanta un poco más. Creo que en este momento no tengo muchas más opciones. ¡Oh, qué bonito bote! Me lo prestan, ¿no? Estaría fenomenal esto. ¡Ay, míralo! Aquí está. Lunda, necesitamos ropa y agua caliente. Se anoto y... Verros, lo sé, lo sé. ¿Crees que nunca detuve una hemorragia antes? Ahora no te preocupes, jefe. No utilice ninguna de tus cosas mientras estabas ausente por tortura. ¡Maldición, Lunda! ¡Calma! ¿Por qué me faltas el respeto? No soy yo quien te perforo como un cerdo. Sin ofender. Freya, ¿te importaría darle una mano o hacerte cargo por completo? No te muevas. Te dejará estable para que pueda llevarte a la casa de Sindri. Allí está el resto de mis hierbas. Protegeremos el reino en su ausencia. Los cuatro. Vanaheim está en buenas manos. Bueno. Relativo. Vente. Celebraremos en la casa de Sindri. Donde sea que quede. Tu bote. No. Tu bote. ¡Uh! Adelante. Tómalo. Navega a los cielos. Toma sol en la proa. Creo que te vendría bien. ¡Enorgullece a un dios Vanir! Tenemos bote volador. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No me dio a elegir. Porque era necesario. No porque estuviera escrito. Tenemos el Jagaharn. ¡Joder! La profecía dice que el Viabahorn es el pregonero del Ragnarok. Haga lo que haga. Leí sobre eso en la biblioteca de Odin. Supuestamente es... Espera, Treos. Lo discutiremos en privado. Sí. Relájate, compadre. Si quieres, aplaude. Pobre Virgir. Ahí nos vamos a llevar a ese perro, ¿verdad? También nos lo vamos a llevar. ¿Y eso qué significa? Un perro cerdo. Podría ser importante. Tal vez deberíamos seguirla. Ok. Entonces, bueno... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿What the fuck es eso? ¿Kirgir? ¿Quiere que lo rescatemos? ¡Vamos a volar! ¡Sí! ¡Madre de Dios bendito! Virgir, 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 voy por ti, voy a rescatarte. ¿Cómo pudo Virgir sobrevivir a una caída así? Magia, tal vez. Asegurémonos de preguntar una vez que lo rescatemos de esta situación. Buah. Debería ser fácil encontrar a Virgir desde aquí. ¿Por qué todos se asustan de este lugar? Sobre eso... ¡Dragón! Puta madre. No mames. ¿Es un dragón en serio o es un wyvern? ¡Uf! 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 Oh, aquí hay otro rayo. Otro rayo congelado. Ajá. Esta zona está bastante bonita, ¿eh? ¿Y esto? En esta muerte, los dragones no dejan este tipo de marcas. Hemos visto esas marcas antes en las minas de Volundar, ¿recuerdas? Debe haber un devorador de almas por aquí. Puede escuchar a los animales. Tienen miedo. Sí, estemos alerta por si hay más muertes. Los devoradores de almas se camuflan muy bien. Quizás debamos ir allá. No hay duda. Igual al rayo congelado en Midgard. Pero yo nunca he estado ahí. Sí, qué curioso. Otra muerte. No, pero bueno. Nos estamos acercando. Recuerdo que el último que vi parecía una pila de rocas a simple vista. Otra. Carne quemada. Estamos cerca. Actuaré apenas se mueva una roca. Es un placer enviar a esos cuervos de vuelta a Nifelge. Y ahí está el otro punto. Ahí. Muy buena tarde. Habla. El día que destruyeron este valle, mi espíritu quedó desgarrado, partido en dos. Parte de mí está ahí afuera con mis restos. Quizás si este pergamino se arreglara, aclararía mi mente. Encontraría la paz. ¿Qué quieres, espíritu? Yo... Este pergamino. Había un mensaje que debía transmitir. Lo sé, Sil. Y Thor. Debo recordar el mensaje que debía transmitir. Era muy importante. Mi comandante espera la comunicación. He estado esperando bastante. Cuéntanos. ¿Qué es lo último que recuerdas? Me veía rojo. Estaba enojada con los Aesir. Y había unos árboles rojos. Por favor, ayúdenme a recuperar la memoria. Les contaré lo que sé sobre ese día. Este espectro podría decirnos lo que sucedió en este valle, hermano. Si el Leviatán congeló ese rayo... ¿Crees que estuvo... ¿Tú sabes por aquí? No significa nada. No sabemos si Faye estuvo aquí. Cierto. Pero debe haber una historia detrás de ese rayo congelado. Si de verdad queremos saber qué sucedió aquí, necesitamos saber qué recuerda ese espíritu. Pues vamos. ¡Vamos! ¡Dragón! Está volando de vuelta su guarida. Espero que Virgil pueda aguantar un poco más. Sí, Virgil es un verguizo. Él se las ha abierto a esta vez. Es otro más de esos misteriosos cristales. El guardia del juramento. Vaya tracking que tienes. ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? Tal vez el diario que tiró podría decirnos más. El camino de las mentiras. Escrito por... ¿Pierguir? Bueno, quizás esa sea la persona con la que tendría que hablar. Es otro más de esos misteriosos cristales. Eso es. Aunque se ven pequeños, quizás sean mágicos. Son un poco extraños. ¿Qué sugieres que hagamos con ellos? No lo sé. Deberíamos volver de noche. Tal vez cambien de alguna manera. Ok. De noche será. Se prendió, se prendió. Se prendió, se prendió. A ver... A ver... Uy, coño. Me aprendió, coño. Ahí está. Venga, no. Muy buena, manzana. Calculado. Qué grande es esto, concho. Le vale. Vale. Cuatro. 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 Algunos Vanir se inclinaron por la magia oscura Para defenderse de los Aesir Hubo consecuencias Ok Pues que tontos ¿Algo interesante hermano? A ver, ¿quién eres tú? Un potanidad Nice Entendido No, no dije nada No es necesario El jefe me envía a mí más seguido y sé por qué Soy insoportable Por eso me odias No eres mi enemigo Eres irrelevante Un desconocido Entonces, no, ¿me odias? No tengo nada en contra de ti Honestamente, es un alivio Quiero decir, sí, tú también eres un extraño ¿Por qué me importaría lo que pienses? Ahora me entiendes Fantástico, maestro Kratos Me alegra saber que no nos importamos ¡Cóchate! No sé si esa fue necesariamente la mejor lección Pero... ¿Qué voy a saber yo? ¿Listo? Ah, claro, es que acá abajo hay un Kofarin Arner Kofarin Arner Uno más Y está listo ¿Estás listo? ¿Estás listo, Treus? Esto se va a hacer de noche Bien padre ¿Qué parece? Y ahora hay un puto troll ahí Claro ¿Qué es lo que pasa? Desearía que esto fuera como los dragones de Mita ¿Eran agradables? También eran inteligentes los enanos Que fueron transformados en dragones Aún así Hmm. ¡Pinche calo, men! ¡Hasta luego! Entremos en el campo de apariciones. Ah, cierto, es que por aquí no podíamos. Sí, sí, cierto. Uy, esto va a estar fair. Esto va a estar fair. ¡Oh! Es lo que yo mismo digo. Mira, aquí hay uno. Todo está aquí adentro de este árbol. No veo nada. ¡Ah! Está atrás. Esto. ¡Final! ¡Salud! ¡Sita! Eh, todavía quedaron más manzanas. O esto ya es lo máximo, no lo sé. Hola. Ya devolví tu pergamino, espíritu. Ahora no me falta nada. Puedo entregar el mensaje. Tu comandante murió hace mucho. Por... Por supuesto, pues. Odin envió a Thor a tomar el valle. Pero supongo que ya es demasiado tarde. Calma, nos estamos encargando de los Aesir. Ahora... Dinos qué sabes sobre ese día. Recuerdo entrar a una sala de Hidromiel y a Thor allí. ¿Sabes por qué estaba ahí? Había rumores de que estaba buscando un puesto de avanzada de Vanir. No quería problemas, así que salí de prisa. Fue la última vez que lo vi. Pero tal vez otros hayan visto más. Me pregunto si Thor vería a alguien en la sala de Hidromiel. Wow. ¿Crees que Thor iba a reunirse con Mamaki? Faye nunca bebió conmigo y no debió hacerlo con él. A veces no conocemos del todo a aquellos a los que amamos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Cómo se haría ahí el...? No, no me queda. ¿Honrar a los caídos? Muy bien. ¡Qué lástima! Alguna vez un río fluyó por aquí y le dio vida a todo tipo de flora y fauna. ¿Qué pasó con el río? Odín tuvo algo que ver con eso, ¿no? Así es, la represó. ¿Para qué pelear con tu enemigo si puedes solo acabar con su suministro de agua? Una sequía y ahora dragones. Este lugar tuvo mejores momentos. Algo bastante grande se abrió paso por aquí. Atentos. Esa poesía es de Kvasir. Ok. Nos falta uno nada más, en realidad. ¿Cuántas regiones hay aquí, me dijiste? ¡Se acogemos! Lo tengo acorralado. ¡Todo bien? Tengo acorralado. ¿Todo bien? ¡Pausa! ¡Bien! ¡Padre, cuidado! ¡Directo a la garganta! 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 No, no pude Necesito vidita ¡Muy bien! ¡Continúa! ¡Tengo el momento! Dale, niño Ah, el mal anantial, el mal anantial Con eso, coño Venga, su señor Ah, está anduadito Ya nos encargamos de los fuegos patos Pero no entiendo cómo se escaparon y formaron esa cosa Las cadenas solo resisten un tiempo Dardo o temprano, quien esté sujeto a ellas se podrá liberar de una u otra forma ¿Puedes repetir eso, hermano? ¿Tú qué? ¿Qué eres? ¿O qué? ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdas del día en que moriste? Todo es borroso Recuerdo que estaba nervioso Este broche Planeaba proponerle matrimonio a mi amada Por favor, te lo ruego Arréglame Restaura mi memoria Entonces podré decirte Todo lo que sé de ese día Tus restos ¿Dónde están? Miraba hacia afuera Al valle Luego el suelo Se sacudió Intenté esquivar un pilar que colapsó No debo haberlo logrado Otro espiral desplazado por los Aesir Odín debió haberse enojado mucho cuando Freya lo dejó para hacer esto Él no pensaba detenerse nunca Por eso mandó a Thor aquí Y Faye Desafió a Thor Y a Odín ¿Quién sabe? Pero la verdad está por salir a la luz, hermano Atentos Sí, algunas rocas son distintas a las demás Levántese, mojón Prepárense ¿Qué? ¿Por qué no? No, lanza What? El antiguo está aturdido Aprovecha ahora Voy, voy, voy ¿Por qué no? Quiere aventar No, no avienta Tal vez ahora la vida pueda resurgir en este valle Seguro que Antwari lo pondrá feliz que matemos al menos uno más Antwari El enano que puso su alma en un anillo Es verdad Él creó a los devoradores de almas ¿Qué pasó con esa escoria al final? Se lo dejé a Sindri y él dijo que lo perdió Ajá Lo perdió Ahora sí, jalen, hija de su puta madre No, 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 no ¿Qué pasa, por favor? Él tiró algo, hermano. Odín estaba usando a los viajeros para encontrar el camino a Jotunheim. Fallaron. Por suerte, pero parece que deambulan por toda la creación en su intento. Aún así, supongo que son todos los asesinos. Tal vez debamos informarle a Birgit. Ok. No hay ningún otro camino más que continuar por aquí y esperar que esto se conecte con la otra zona. Ok, el puto este se fue por acá. No hay paso. Ahora, ¿a dónde? ¡Miren! Estoy apresado. ¿What? Era una broma, muchachos. ¿En serio? Me pareció gracioso. Vamos a investigar, ¿sí? ¡Maldito Odín! De seguro podríamos llegar al otro lado del cañón si aún no hubiera agua en él. Pues eso va a ser lo que vamos a hacer. ¡Auta! Un elevador. Me pregunto si nos llevará a la represa. ¡Ay, atreos, atreos, atreos! Pensar que esas criaturas mueren de sed. Solo me... Me enoja mucho. Aprovecha eso. Pero no dejes que te controle. Un campamento seder menos. ¿Y eso? Ah, se lleva para el otro lado. Ok. Déjame ver bien esto, chico. Mira. Esto era lo que necesitábamos. Venga, vamos. ¡Alberá esa puta presa coña! Otro más. Coñe. ¿Qué es? Es una historia de combate. De una mujer rubia peleando contra el más poderoso de los dioses. ¿Qué mujer? Explícate. Pero... Ah, se me escapan los detalles. Tenía... ...mi jara de hidromiel y... ...estaba... ...emocionado. Sí. Ah, a punto de hacer las paces con un viejo amigo. Pero... ...ah, pasó algo terrible. Creo que eso tan terrible fue tu fin, amigo. Sé que hay más. Tres estanques. Podía haber los tres. Por favor... ...ayúdame a arreglar las cosas con mi amigo. Ayúdame... ...a recordar. La jarra. Creo que sabe algo sobre madre. O no. Ten fe, hermano. Las respuestas podrían llegar antes de lo esperado. Ay, debería de bastar. ¡Coño! Pa' todo. Anda. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita, pinche pedo. No, déjame buscar aquí. Allí se alimentó el Drek. Y será mejor prepararse. No habrá mucho tiempo para preocuparse cuando comience la pelea. Prepárense. ¡Detengo! ¡Uh! ¡Qué suerte de mierda tenemos! ¡Es otro! Y van a ser tres. Casi estoy seguro. ¡Auca! Necesito un bitita, necesito un bitita. ¡Aquí atrás! ¡Ah, me lo creo! ¡Ah, me lo creo! ¡Ah, Kratos! ¡Aquí atrás! ¡Ah! 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 ¿Dónde quieres tú o yo, culero? La presa se desbloqueó. El borrach Drekki está muerto. Diría que esta jungla está recuperando su belleza original. Hiciste fluir el agua. Solo para acceder a más zonas del cráter. Sí, pero con el agua fluyendo, las plantas y animales regresarán. Creo que acabamos de sanar este lugar. No era mi intención. Por el amor de Dios, hermano. Acépta lo bueno. En el agua fluyendo y nuevas áreas abiertas, yo digo que vayamos a pasear. Vamos a investigar, no a pasear. Ay, jamás disfrutaste de la naturaleza solo por hacerlo, no solo por los tesoros que podrías encontrar. O sea, el tesoro también está bien. No tienen esperanza. ¡Ambos! Bueno, pues sí, está muy bonito. ¡Oh, coño de su puta madre! Es el mismo. De la jarra. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eres padre? Sí. Entonces debes entender. Hijo mío, este juguete era para él. Pero ahora ya no está. Sí. Hubo mucho caos y fuerte. Entré en pánico buscando a mi hijo. Por favor, ayúdame a reencontrarme con él en Full Bunger. Lo ayudaremos, ¿no? ¿Qué es lo último que viste, espíritu? Estatuas. Dos de ellas. Eran dragones enfrentados entre sí, separados con mi hijo. Este juguete me llevará de vuelta hacia él. Hay varias historias similares en el valle. La muerte separó a muchas personas que se amaban. Debemos de unirlo con su hijo. De acuerdo. ¿Ah, sí? Ah. Pensé que dirías algo como... Reunir a los muertos no tiene sentido. Esta vez no. Esta es una E. Este... No. Blue. Muy bien. El camino está libre. Veamos. A ver si el botón de alguno no se vienta a fuego desde aquí. ¿No? ¿No? No, verdad. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahí estamos. No, Izuku. Este va a ser un queridísimo cuerno. Bien retorcido. Ira máxima aumentada. Hermano, quería preguntarte. Tu tierra natal. Escuché que allí los dioses poseían todos los poderes que pudieras imaginar. Relámpagos, fuego, todo el paquete. Como yo, durante muchos años. Por casualidad, ¿recuerdas algo de esa magia? No. Traté. Freya dijo que la magia está ligada a la tierra. Al morir tu tierra natal, puede que tus poderes se hayan ido con ella. Bueno, probablemente sea lo mejor. Que el pasado se quede en el pasado y todo eso. Y él ha estado rotísimo. Si me lo preguntáis. ¿A qué va a ser el ogro? Cae seguro. Si avanzamos más, estaremos justo encima del ogro. Tenemos que estar preparados. ¡Pelearemos! ¡Sí! ¡Entendido! Oh. Dos otros. Ok. ¡Cuidado a la derecha! ¡Ah! ¡Sí! ¡Acárrenme! ¿Se puedo todavía? ¡Sí, sí, sí puedo! ¡Ja, ja! ¡Qué fácilísimo! Uy, coño Uy Hijo de puta Que cabrón, eh Eso sí me Eso sí me secundieron Está bien cabrón Bueno Cuervo Despídete ¿Este quién es? ¿El niño o...? Ah, sí, el del hijo Gracias No veo la hora de darle a la cara de nuevo Le daré este regalo Y le contaré Sobre las valientes personas que me ayudaron Ahora tú nos puedes ayudar ¿Qué viste ese día? Estaba en la sala de hidromiel Thor estaba allí Bebía junto a un ser extraño Una criatura que... Nunca antes había visto Tenía un barril de hidromiel Que parecía no tener fondo ¿Qué hacían? Al parecer se estaban emborrachando a Tommy Repartían tragos Se divertían Y bebían todo lo que tenían a mano Pero Thor Estaba más borracho que cualquier otro ese día ¿Qué piensas de esto? A Thor siempre le gustó beber en cantidades Junto a compañías extrañas Pero nunca escuché nada sobre la criatura que mencionas Me temo que esto no nos lleva a ningún lado Bueno, algo sabemos Thor estaba totalmente borracho cuando destruyeron el valle Todavía hay muchas cosas que no sabemos Y no está claro Si tu madre estaba involucrada Como no están los trolls aquí Genial Ahora puedes abrir la puerta Sin tener que lidiar con el desecho que nos tiraba el ogro Eso me deja en el otro lado, ¿no? O sea, es como el acceso directo Para no tener que rodear No sé dónde me va a dejar Primavera El tiempo de renacer Oh, extrañaba el olor de esas flores Lo siento, niño ¡Ya vuelve! Qué bonito, ¿no? Esto Pero me quedan cosas por revisar allá atrás Entonces Vamos a regresar Ah, mira Sí, ahora sí Ahora sí Podremos pasar para allá Vamos Ah, es otro animal de estos, ¿no? Hay que regresar con el Ratatarskr Seguro A menos que mis ojos me engañen Ese parece el siervo del verano ¿Hace calor o es mi personalidad sensual? No, eres tú, siervo ¿Ya podemos irnos? Un dragón se alimentó aquí Las criaturas aquí no son tan grandes Un dragón debe haber comido constantemente para sobrevivir Cofrezardo Cofrezardo Eh, la última joya, bien Gracias a Dios El camino se abrió Sospecho que el dragón tiembla en sus escamosas botas ¿Cómo va a temblar? ¿Qué botas no va a hacer con este dragoncito? Bueno, nos acerquemos al dragón Será morir o matar ¿Entendido? Sí, padre Muy buenas tardes, señor dragón Espero que tenga un poco De resguardo Tremendo golpe ¿Estás bien, hermano? ¡Esta! ¡Esta! El muñón de mi cuello se escarchó Concéntrate Ay, ¿no coño? No, madre Maldita sea Bácanos, veo agarrador Uf No puede ser No puede ser Este momento, niño No mames Cerra la boca, hijo de puta Vamos, niño Lo hicimos Es cierto Ese ogro no se levantará pronto tampoco Puede escuchar a los animales Están tranquilos Quizás salgan de sus escondidos Uf Diría que reduzcamos la población de dragones de este cráter Ya pude notar la diferencia Los animales Están mucho menos asustados Bueno Espérate porque todavía nos falta otro A ver qué quiere con los ciervos Porque luego Me los va a dejar, ¿eh? Vamos a ver Las ramas podrían volverse tan pesadas que se caerían Y eso sería desafortunado teniendo en cuenta que sostienen todos los reinos No soy jardinero Qué conmoción No, no necesito de tus habilidades hortícolas Pero sí te pido que estés pendiente de los ciervos de las cuatro estaciones Por lo general, pastean sobre el árbol y lo mantienen arreglado Por desgracia, Amargada creyó que sería gracioso decirle a Arrogante que los liberara Si llegas a encontrar a los ciervos durante tus viajes, te agradecería mucho que me ayudaras a traerlos a casa Se lo pediría a una de mis ardillas espectrales, pero ellas, bueno, se comen el alimento que es para ellos Supongo que sucede porque es la comida más deliciosa de los nueve reinos Hemos visto a esos ciervos ¡Genial! Solo necesitas el alimento Cuando encuentres un ciervo, dale alimento para calmarlo Luego, uno de mis espectros lo guiará hasta aquí Y, ah, no te comas el alimento, por favor No lo haré Amargura me preguntó si era demasiado gallina para liberarlos De hecho, no soy nada de eso Así que, no tuve alternativa, como verás Sí, por supuesto, no serías capaz Esto es lo que encontré Tantos Nidoks ¡Uy, coño, coño! ¿De qué me vas a dar, coño? Parece que nos encontramos con otra de tus apariciones emocionales Aunque estaba muy inquieta, como para decirnos su nombre Ah, debe ser ansiedad Oh, no ¿Por qué hablas sobre mí? ¿Qué hice? Oh, deberías haber escuchado la mierda que estaban diciendo Salva ¿Está? ¡Oh, cienlos! Los pequeños están todos a salvo en su nueva casa Se lo agradezco Podrías haberlo hecho antes Buscas a la cría del dragón ¿Por qué? Ah, pues para aliviar esta desgarradora soledad, por supuesto Vaya Qué comunicativo de tu parte Normalmente no sería tan sincero Pero parece que la ardilla ansiosa aprendió algo de ti sobre ¿Qué era? Desestimar lo que otros piensan sobre ti Así que te permitiré dar un vistazo a mi debilidad Necesitar a otros no es una debilidad Por todos los dioses Nunca esperé tal inteligencia emocional de alguien de su... calibre No me importa Oh, vaya Esta fue una conversación encantadora En los que mis ojos me engañen Ese parece el ciervo del verano ¿Hace calor o es mi personalidad sensual? No, eres tú, ciervo ¿Ya podemos irnos? ¡Eso es! Tenemos más comida en casa ¡Vamos! Debo decir que es un buen cambio de ritmo ayudar a estos ciervos a regresar Por un momento me preocupó tener que matarlos Sí ¿Tenías pensado matarlos? Si es que nos atacaban, ¿no es así? Sí Detrás de ti, hermano Espera, si activas la trampa, quizás haga salir al dragón ¡Vaya dragoncito, eh! ¿Qué tal un postre? No lo hagas ¡Ve! ¿Estás bien, hermano? ¡Alta! ¡¿Qué procede?! ¡Ay, coño! ¡Ahí está un poquito de vida! Lo mató el crío Lo mató el crío Me quitó la kill Bueno ¡Me quitaste la kill! Bien, aquí es el agujero de los deseos, ¿no? Algo así Bueno, aquí estaba la otra cosa Esta es primavera, ¿no? Coma Un poquito Queda la mitad, ¿qué es lo que querés? ¡Guau, funcionó! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Nos dio un regalo a cambio! ¡Guau! ¡Ese equipo será útil! ¡Y los fragmentos de cristal! ¡Seguro obtendremos una recompensa por cualquiera que podamos devolver al estanque! ¡Eso es útil! ¡Menos mal que recogimos todos esos cristales en primer lugar! ¡Guau, brazaletes! ¡Dame, dame, dame, dame! Lo último Sí, bueno, todavía no ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A la escarcela, coño! ¡Guau! Pomos de unidad de entre todos los cristales, ¿eh? Un round ¡Guau, me está dando aquí la vida este! ¡Guau! ¡Cuánto de lingote ha dado el día, ¿no? ¡Guau! ¡Todo lo que me dio! ¡Me dio la vida!